Miren, les presento a mi orégano. Por acá le hicimos orégano, orejón. Es este, miren. Está bien enterrado. Es que voló, voló este, hizo aire, voló con mucho polvo, con tierrita, y se les pegó la tierra y no los he, no los he regado. Bueno, más bien los regué y este, pero no los lavé, nomás las eché agüita. Está revuelto con, bueno, está en otra bolsita, está en otra bolsita. Este es el, el Vic Vaporú. Miren. Si le pudieran oler, hagan de cuenta que están oliendo los, los tarritos de Vaporú. Y este es orégano, orejón. Viene para acá porque voy a, a cortar unas hojitas, voy a hacer un caldito de pollo y, y le quiero cortar unas hojitas, nomás que voy a cortar de las más, de las más viejitas, de las más, pues, y de las más viejitas, de las de abajo. Ya están medias amarillitas, pero, pero como es muy grueso, es muy oloroso, guarda mucho su olor. Ahorita las voy a echar en agua para que se les caiga toda esa tierrita y ya las pueda lavar bien. Por acá tengo otra matita. Esa tiene las hojas más grandes porque, miren, porque está más, es una puntita que rompí, se me rompió de otra y se la puse acá y miren qué chulo, está más grandota. También le quiero podar unas hojitas. Esas están bien gigantes, miren. También, también entierradas. Para el caldo, miren, está delicioso. Gracias. Gracias.